¿Qué onda tilines? Bienvenidos una vez más a otro livestream, esta vez de la versión 4.8, no sabemos si vendrá algún adelanto por ahí de Natal, lo que sí tenemos claro es que viene Emily, este personaje sub DPS dentro enfocado en las reacciones de quemadura. Pero antes de continuar, tengo una sorpresita para vosotros y es que a continuación os voy a mostrar un videíto de ZZZ para el cual han querido contar conmigo y en el cual tenéis un codiguito especial de parte de Tana, así que dentro vídeo. Pero antes de comenzar, dejadme hablaros de ZZZ, o mejor dicho, Sinless Zone Zero. ¡Qué épica pronunciación! El nuevo juego de Joyoverse que estará disponible este próximo 4 de julio en multitud de plataformas entre las que se encuentran PlayStation, PC, Android y iOS. Hay bastante hype alrededor de este jueguito, así que si aún no te has registrado y deseas hacerlo, te dejaré un link en la descripción y el comentario fijado. Y ahora os hablaré un poquito sobre él. La trama principal se desarrolla en un futuro cercano en la ciudad de Eridu, donde viviremos la historia de un proxy o una proxy, no me pregunten quién es el canon, propietario de un videoclub. Y sí, sé que esto suena un poco raro, pero a que parece interesante. Por otro lado, tendremos que destacar sus gráficos anime inspirados en un entorno urbano jamás visto antes en un juego de Joyoverse. Podremos visitar desde una cafetería hasta una tienda de ramen. Y si lo que queremos es conseguir artefactos para nuestros personajes, tendremos que ir a la tienda de música. Ya me veo a más de uno saliendo de ahí con defensa plana. También tendremos la opción de disfrutar de minijuegos en línea como el mítico Snake. Y pelear por aparecer en el top de las clasificaciones mundiales. ¡Qué épico se ve esto! En cuanto a los personajes, tenemos una increíble variedad y multitud de armas. Por ejemplo, Billy lleva dobles pistolas. Aukaku, la diablilla azul, maneja un hacha futurista. Nicole te conquistará... Con su bonita sonrisa y si te pasas de la raya te pegará con su maletín. Si por el contrario lo que te gustan son las maids traumaditas, Corrin es tu elección. Y si te consideras furro lover, estás de suerte Tilín, porque en ZZZ los personajes con oreja son una prioridad. Te combata la loca de los gatos, Ben, el oso amoroso que te parte la madre y Laikaon, el furro clasista. No podía faltar uno. Si tuviese que definir el combate con una sola palabra sería adrenalina. El ritmo y la velocidad de las peleas están a otro nivel. Podremos ejecutar multitud de combos y esquivas perfectas de una manera muy gratificante. Todo esto dentro de un sistema con varios modos de juego como por ejemplo el Rally Commission. Donde podréis desafiar a jefes en diferentes niveles para evaluar la fuerza de vuestro equipo y disfrutar de la pura emoción del combate. O como por ejemplo el Hollow Zero, donde haremos eventos especiales en los que podremos ir equipando a nuestros personajes con bufos adicionales para así derretar al jefe final. Honestamente el juego se ve espectacular, así que si aún estás pensando en probarlo, os dejaré el link en la descripción y el comentario fijado junto con este código que estáis viendo en pantalla. Ojo al dato, al canjearlo conseguiréis grandes recompensas y además para todos los nuevos jugadores que completen la primera parte de ZZZZ, podréis conseguir hasta un total de 180 malditos deseos. Y ahora sí, dentro vídeo. Tres, dos, uno. Bueno chicos, el tren ha salido. El tren ha salido. ¿Sumeru? ¿Cómo que es sumeru? Surround yourself with fragrance for too long, your sense of smell will become a ton. Allow yourself to be consumed by your emotions and you lose the ability to think rationally. I'm Emily, a perfumer from Fontaine. ¡Está bonita la lanza, no? ¡Equipa! ¡Recon! ¿Qué es eso? ¡Esto va a brillar en otro lugar! Bueno, nos están presentando un poquito a Emily y así de atirar sus habilidades, su elemento, su aplicación de dentro. ¡Eso es un nuevo mundo apoyado por sus compañeros! ¡Saltará la paz a todo el mundo! ¡What the fuck! ¡Está hecho de papel, de verdad! ¡Animales de papel! ¡No puede ser! ¡Con la skin de Kiróla! ¡Meow! Vale chicos, pues tenemos nueva tonita que explorar con mucho papel de por medio. ¿Qué cojones es esto, tío? ¡Oh, so this is what it feels like to ride a toy train! ¿Está muy fácil a placer, Navia? ¡Chu-chu! ¡Ariel Express, movin' out! ¡Oh, that's an adventure and a half! ¿Qué es esto? ¿Pero qué idea de olla? Bueno bueno que se nos vuelve Ebil Escaramux otra vez Que le vuelven a poner Su traje de Emi Oye me ha gustado mucho la nueva zona me ha parecido muy original Primer código de protegemitas Cójanlo e introduzcanselo por el Horto Es como que tiene voz Niña pequeña no que le pasa a Emi Chicos, aquí tenemos a la mommy Emily Que por lo que tengo entendido Va con un tono un poquito horny Rollo Ara Ara, Lisa y esas cosas No lo sé Se rumorea, se cumenta, ¿vale? Oye, la lanza, chicos, quiero verla en detalle Porque me agrada bastante el diseño También os digo, yo creo que por Emily su lanza, o sea, por Emily sí Yo creo que va a estar bien tirar, pero por su lanza No creo que haga falta calentar Vale, chicos, vamos con el combate De Emily, portadora de lanza Enfocada en las reacciones De quemadura principalmente Yo creo que la vamos a poder utilizar también en otros equipos No estoy seguro, creo que no es personaje Completamente cerrada esas reacciones Y lo que hace es que pone ahí el caldero ese Que va, habéis visto, pues, va aplicando dentro Tampoco va a tener mucha cosa, o sea, me refiero Pondrás ahí el caldero Aplica dentro, la sacas del terreno de juego Vengas con los siguientes personajes Están haciendo reacciones de quemadura con Amber Ojo, cuidado con esto El caldero, ¿cómo le llamáis a eso vosotros? La lámpara, la linterna Es el caldero de Harry Potter, chicos La ulti tengo entendido que es similar a lo que hace Albedo Que mete ahí multi-hits de dentro y hace Prrrr, pum Ah, eso es muy importante lo que acaba de decir Porque normalmente tú cuando haces Reacciones de quemadura Con el personaje que estás pegando Te mueres Vale, pues creo Que lo que hace Emily, según acaban de comentar Es que te reduces el daño Y no te mueres por quemadura Ahora, por ejemplo, aquí pegando con Arlequino Estarías más que muerto Pero con Emily no sucede Vale, esa es la ulti que van lloviendo como Lluvia de dentro Lluvia de lechuga del diablo Vale, chicos, para sorpresa de nadie Tenemos aquí Rerun De nuestra estimada Nilo Con su skin de 5 estrellas Y Navia Y en la segunda fase Nos viene Emily con Yelan Uf, cuidadito con eso Vale, esta es la lanza que estábamos viendo antes Que se ve bien chida Rápido y furioso Tenemos ya por aquí con nosotros El segundo código de protogemitas Cójanlo e introduzcanselo en su Cuenta Presentación de las skins Chicos, se nos casa Nilo No sé quién habrá sido el PPP Pinche pendejo pajín Que se la habrá camelado Para llevársela al huerto Pero se nos casa Se nos va de boda Se ve hermosa Está bonita Mírala, comiendo pastel La de Kirara Vale, tilines Pues vamos con la nueva zona Que se ve espectacular Tiene hasta un trenecito Que nos lleva por ella Hasta el castillo Bueno, bueno, bueno ¿Qué es eso? Ah, eso creo que tiene que ver Con el dinosaurio Con el que Scaramuza Ha salido pegándose Vale, lo que ha hecho Ahora mismo ha sido Como activar los conductos Para Para gestionar cerveza La llama del Fortnite Colaboración con Fortnite Wow Lo del castillo Esto no tiene sentido Es una maldita fumada O sea, está muy, muy chulo Está guapísima, cabrón Está guapísima O sea, yo ya era bastante Main Kirara Pero es que ahora Es imposible no hacerlo Chicos Nos van a regalar también Una Kirara Bratis Esto estaría guapísimo Que lo dejasen de manera permanente En el juego O sea, imaginaros Viajar así Para moveros por el game A ver, los minijuegos Chicos, van bastante Un poco Con la estética Del castillito este Que estamos viendo Vale, evento de peleas Dice que tenemos que acumular Una barrita de valor Que es lo que hay En la parte de arriba No me digas que tenemos Gachapon aquí también, tío De obtener figuras Incluidas Primogemas Y Serenity Pot Furnishing Incluidas Primogemas ¿Esto qué es? Dice que cuando tocamos el cuadro Nos vamos a transportar A diferentes Zonas del juego ¿Un eco-cosmético? ¿A qué se refiere con eco-cosmético? Ah, vale Por lo que estamos viendo Todos los eventos De esta versión Son así bastante Enfocados a cosas Rollo minijueguitos Minijueguitos kawaii No Eventos de fotos Estos he de decir Que se me hacen un poco Un poco pesados ya No sé si coincidís Conmigo en esto, ¿vale? Pero a mí los eventos de fotos ya Me queman un poco, ¿eh? Vale, otro eventito Que tenemos por acá De combate, chicos Bien Se han puesto Eventitos kawaii Y un par de eventitos De peleas, de momento La clásica, chicos Ir metiendo bufos En el cacharrito ese Para luego, pues Pim, 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 pim Mejoras de calidad de vida Esto nos interesa, ¿eh? Esto está muy interesante Porque creo que han dicho Que haciendo dominios Vamos a poder completar Diarias Efectivamente, chicos O sea, gastando resina Lo que viene siendo En el día a día De todo Genshin Player Vamos a poder Creo que Completar diarias Bien Buena mejora Tampoco vamos a celebrar Como si fuese la panacea Porque es algo Que debería de estar Pero se celebra, chicos Se celebra Bien Algunas mejoras muy buenas Y otras Quizás No tanto Último código De protogemitas Cójanlo E introduzcanse Pero por donde Les entre Chicos Creo que estamos Llegando al final Del live stream Y No hemos visto De momento Nada de Natlan No creo que salga La verdad No le tengo fe Vamos a ver Si nos sorprenden Creo que se acaba Aquí nuestra chamba Se confía Se confía No pierdan la fe Se confía Natlan 30 segundos de Natlan Al final Justo cuando corten Pum Pantalla negra Y aparece Muy emocionada Mira esos diseños No tiene sentido No güey Mira ese tilín No puede ser ¿Qué me estás contando? Que tenemos monturas Chicos Que van en monturas Todos No me digas No me digas No me digas No me digas Ese tío Ese tío Me flipa Lo necesito A ese tilín Mira que god Cabrón Dios Bien Ya está Ya tengo Ya tengo para paja Me ha gustado mucho Lo que he visto Me he hypeado Chicos Pues bueno Tenemos una Bonita versión Porque otra cosa no Pero bonita es Bonita versión De transición a Natlan Tenemos skins Reruns chingones Por aquí También a Emily Tenemos una anticipación De lo que va a ser Natlan Hemos visto por ahí Una especie de monturitas Hemos visto también Tres nuevos personajes Que yo haya contado La verdad que Creo que me sirve Dejadme en los comentarios Que os ha parecido esta versión Y nos vemos en próximos vídeos Recuerden pasar por los directos Claro que sí Adiós Cilines Despídense Chao Chau 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 ¡Gracias!